Música En mis años le veo en lo mismo modo, con la misma mucha gente y con lo mismo mucho sol. Pues una universidad claramente volcada a la resolución de los problemas sociales. Con patinetes eléctricos para moverse, más amplia. Más conexión con el mundo laboral. Que haya residencias dentro de la universidad o pisos. Las clases no consistan esencialmente en estas lecciones magistrales y poco más. Nuestros estudiantes cada vez vienen con más conocimientos de otras formas de aprender. Igual de cerrada en el aspecto físico, igual de abierta en el concepto político. Una universidad donde hay un buen ambiente de trabajo, donde se respire respeto hacia las ideas de los demás. Patinetes por la universidad para poder moverse más rápido. Pues a lo mejor debería ser más dinámica o con más participación de la empresa. Con un campus que sea realmente un ecosistema de formación, donde los títulos sean capaces de hibridar, donde haya mucha colaboración y mucho trabajo en equipo. Lo haría ecológicamente más sostenible sin tener que depender de plástico ni nada de eso. Yo creo que cambiará mucho la forma que tenemos de dar clases. Dentro de diez años me imagino una universidad puntera, súper moderna, súper tecnológica y con todos los avances como hasta ahora. Por lo que me toca a mí una universidad emprendedora donde las haya. Que en la universidad nos vienen alumnos muy diferentes y todos son alumnos buenos. Lo que hay que buscar cada uno, su posición y sacar lo máximo de cada uno de ellos. Yo creo que la invitaría a ser un poco más participativa en su alumno es... Formación hacia el empleo. Me la imagino más verde, más sostenible y con capacidad para realmente mejorar. Y que esté en uno de los primeros... ¡Rankings! ¡Mundial! ¡Mundiando ranking! Por un lado más colorida y por otro también, o sea, intentaría acercar más a la gente. Un lugar que sea más bien un espacio comunitario en el que todos interactuemos. L'area más artística, pondría más murales, más formas de expresión. Y que desde casa se puedan hacer las gestiones administrativas. Una universidad inteligencia, eso por supuesto, donde pueda acabar todas las disciplinas y todas las cosas que nos puedan ocurrir. Una universidad con mucha más tecnología, mucho más accesible, mucho más abierta. Con más familia. Pues yo lo haría más grande, pero ampliando rollo para los lados. Se haría un rally por toda la universidad, que madre mía. Yo la veo la primera de España y líder en Europa y en todo el mundo. Una universidad abierta, una universidad a la vanguardia, una universidad útil para la sociedad. Se haría que hubiese más comunicación entre distintos departamentos y distintas carreras. Yo creo que intentaría hacer que se pudiese vivir dentro, sin tener que salir prácticamente. Al ritmo al que está mejorando me lo imagino muchísimo mejor que de lo que está ahora. Muy puntera, lo veo por delante de las tecnológicas. Bueno, pues una universidad más comprometida con el entorno, por supuesto. Seremos más flexibles a la hora de poder captar a gente de otros países y poder venir aquí para poder desarrollar sus proyectos y sus ideas. Con más cosas que hacer. Hay muchas más cosas que hacer aquí que en Alemania. Seguro que vamos a continuar trabajando a este ritmo más y yo creo que vamos a ser un referente. Mucho más aplicada hacia los retos globales de la sociedad y el cambio climático. Que sacaremos el aprendizaje fuera del aula y entonces habrán espacios multifunción. Yo me lo imagino como un despunte impresionante a nivel justamente de resultados investigativos. Lo veo como un referente a nivel mundial. Potenciar más todavía la investigación científica y también que la universidad siga encarnando y cada vez lo haga más los valores que debe tener la universidad pública. Me gustaría verla mucho más relacionada con la sociedad. Estará en el top ten de las universidades en tecnología. La universidad está muy bien orientada. Considero que si sigue así en esta dirección en 10 años será todo lo que yo quiero que sea. La Universidad Politécnica Valencia en 2030 será una institución más internacional, más abierta, con un perfil de alumno diferente. No solo por las demandas académicas sino también por su edad. Vamos a ver alumnos de esa edad. Y va a ser un foco de atracción y generación de talento. Estoy convencido de que va a ser uno de los grandes focos de atracción y generación de talento para nuestro país. En gran parte esta universidad en 2030 va a depender de la comunidad universitaria, de las metas, de la ambición, de los compromisos que alcancemos de nosotros mismos. Pero yo preveo un futuro muy exitoso. Enhorabuena a la Universidad Politécnica Valencia. Enhorabuena a la Universidad Politécnica Valencia.